Este video va para YouTube, no lo va a poder ver todo el mundo, a ver. Vamos a ver el tirador. Va a salir en periódico. ¡Ah! ¡Le tomé! ¡Es esta! ¡Eh! Agárrate al otro balón, eh. ¡Ese no es! ¡Eh, primo! Se equivocó de balón, pues. Se equivocó de balón. Se equivocó de balón, ¿no? ¡Mirlo cuadradito! Damele una foto, ese. Con reflexión. ¡Vamos, el vuelo! ¡No, se pierde hoy en la gana! ¡Yes, ya está, yes! ¡Ah, no! ¡Ya sudó! ¡No podrá! ¡Pero que vuele y machín! ¡Uy, lo que vuele! ¡Tómale la foto! ¡No, ya es pura crema, te ven, eso! ¡Ya de la tumbaña! ¡Más te dijeron que vas para acá, bueno, en Fraganti, ya! ¡Te emocionaste! ¡Está como arellano! ¡Ah, está como cholo, que juega en chiva! ¡Oh! ¡El talón! ¡Dale, compa! ¡Pua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, ya de la cámara! ¡Oh, se está! ¡Ah! ¡Ey, ese! ¡Ey, ese! ¡Ey, ese! ¡Aguien hay hecho po-pega! ¡Ay! 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 ¡Se vuelve a rechazar!